En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo que ahora es nosotros, que ahora es, ahora es la muerte de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el corazón de toda vida consagrada, hay un deseo de unión con Dios. Pero si lo pensamos bien, no es solamente unión, es algo más fuerte. Vamos a llamarlo, pertenencia. Pertenencia. Que es algo así como, el concepto complementario a lo que es posesión. Lo que yo poseo, son mis pertenencias. El alma consagrada, la persona consagrada, siente pertenencia, porque quiere ser posesión, porque quiere ser poseído, porque quiere experimentar que es posesión de aquel de quien se siente tan amado, o tan amado, o tan amada. Claramente, es un concepto que nace del amor. Es el amor. El amor produce, al mismo tiempo, el deseo de posesión y el deseo de pertenencia. El amor produce deseo de posesión, sentir que esa persona es, de algún modo, mía. No como se posee un esclavo, porque el esclavo en realidad no es posesión. ¿Por qué un esclavo no es posesión? Pues hablando de la esclavitud en términos mundanos. ¿Por qué el esclavo no es posesión? Porque el esclavo está en contra de su voluntad. De manera que, cuando hablamos de esclavitud, debemos reconocer que la persona no quiere en realidad, no quiere ser posesión del otro. O para decirlo de otra manera, el lenguaje del esclavo es, usted puede ser dueño mío, pero no dueño de mi voluntad. Y resulta que la voluntad es lo más precioso que tiene el ser humano. Porque la voluntad es el escultor de tu vida. Porque la voluntad es quien marca la ruta que tú sigues en la tierra. En cambio, en el amor, en el amor sí se da verdadera posesión. ¿Por qué? Porque el amor sí toca la voluntad de la otra persona. Y por eso, el que verdaderamente ama, no quiere simplemente que el otro le haga caso, o esté con él, o con ella. En realidad lo que quiere es amor. Quiere sentirse amado. Es decir, que tú seas mía, o que tú seas mío, según el caso. Que tú seas mía, pero por amor. Que me ames de tal manera que quieras ser mía. Que me ames de tal manera que quieras entregarte a mí. Entonces, en toda consagración sucede ese mismo proceso. Es un deseo intenso del reinado de Jesucristo en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Eso significa mi tiempo, mis talentos, mi dinero, mi trabajo, mis energías, y por supuesto, mis afectos. Esa entrega total al Señor tiene entonces características muy semejantes a las de un noviazgo, o mejor aún, a las de un matrimonio. Vamos a ver cómo sucede esto en la Sagrada Escritura. Cómo se plantea en la Sagrada Escritura. Las palabras claves ya están en nuestro tablero. Las palabras claves son alianza, pecado y salvación. Alianza es lo que Dios siempre ha querido. ¿Cuál es la fórmula de la alianza, la gran fórmula de la alianza en toda la Biblia? La gran fórmula es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la fórmula de la alianza en toda la Biblia. Fíjate que es como una propuesta matrimonial. Tú serás para mí y yo seré para ti. O lo que encontramos en el Cantar de los Cantares. Fíjate el júbilo con el que esa doncella dice, mi amado es para mí y yo para mi amado, yo para él. Eso quiere decir que el lenguaje de la alianza, muy rápidamente nos lleva a un lenguaje esponsal. La realidad que encontramos es muy, muy parecida a lo que vive la persona que se enamora. Por eso no nos extraña que desde antiguos, muy antiguos siglos, el lenguaje matrimonial, el lenguaje de pareja, el lenguaje esponsal, haya sido el lenguaje de la consagración, sobre todo para la mujer. Le resulta más fácil a la mujer captar ese lenguaje, hacer lo suyo, vivirlo. Pero no debemos pensar que son solamente las mujeres las que tienen este tipo de sentimiento. El deseo del reinado completo de Cristo en todas las áreas de mi vida no es algo que viva únicamente la mujer. Y por eso tenemos grandes santos, muy varones además, que cuando hablan del amor de Cristo, hablan de Cristo como esposo, esposo del alma. Un ejemplo notable es el de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz utiliza ese lenguaje con frecuencia. Bueno, entonces vayamos un poco a este lenguaje bíblico. ¿Qué es lo que nos presenta la Escritura? Nos presenta que Dios quiere hacer alianza y que la fórmula típica de la alianza es la que ya dije. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero luego aparece una realidad, que es la realidad del pecado. El pecado es siempre la ruptura de una alianza. Es siempre, por consiguiente, un distanciamiento. Pero si lo pensamos mejor, el pecado es como una infidelidad a la manera de la infidelidad que también sucede en las relaciones humanas. Observemos esto. No es que la persona sea parte de Dios y ya. No. La persona se aparta de Dios porque quiere algo, porque quiere a alguien. En las relaciones humanas uno puede darse cuenta que una persona puede decir, yo me quiero separar de ese hombre. no ha hecho sino maltratarme, no ha hecho sino maltratarme, me da mala vida, es injusto, es agresivo, es violento, y bueno, otras filas de defectos. Pero no siempre que una mujer quiere separarse de un hombre la razón es porque esa mujer tiene otro hombre. De hecho, la inmensa mayoría de los casos que yo conozco de mujeres que han tomado la decisión de separarse, la razón no ha sido que tiene otro hombre, la razón más bien ha sido no quiero estar con él. En cambio, y esta es una diferencia importante, en el caso de apartarse de Dios, lo que encontramos es que la persona que se aparta de Dios, si quiere un bien o un poder o un tener o un placer distinto de Dios. Eso sí lo encontramos. Observemos Génesis capítulo 3, donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres. En ese pasaje, nos damos cuenta que primero Eva, luego Adán, se apartan de Dios, pero se apartan de Dios ¿por qué? no es que Dios los estuviera maltratando, no es que Dios fuera injusto o agresivo con ellos, se apartan de Dios ¿por qué? se apartan de Dios porque quieren encontrar un bien diferente, el bien que les propuso la serpiente, el bien que les propuso la serpiente. Por eso, todo pecado tiene la estructura de una idolatría, y por eso todo pecado tiene la estructura de una infidelidad, como entendemos la palabra infidelidad en el lenguaje cotidiano. Todo pecado supone alguna forma de idolatría. Hay una frase de San Agustín que me gusta citar, dice Agustín que el pecado es darle la espalda a Dios por buscar el bien de las criaturas, y por consiguiente, la conversión es dar la espalda a las criaturas y buscar a Dios. Entonces, aversio, adeo, et conversio, ad creaturas, ese es el pecado, darle la espalda a Dios y buscar el bien de la criatura. Eso fue lo que sucedió en Génesis 3. ¿Y en qué consistirá el remedio del pecado? Pues entonces será aversio, a creaturis, et conversio, ad deum. Ese es el proceso de retorno al Señor. Entonces, démonos cuenta que todo pecado implica una forma de idolatría. No toda separación de pareja supone que haya otra persona, pero en cambio, cuando se trata del pecado, sí podemos decir que todo pecado es una forma de idolatría y eso explica por qué el pecado va a ser descrito muchas veces en el lenguaje de los profetas como una infidelidad. Ustedes encuentran este lenguaje con bastante abundancia en el profeta Jeremías, en el profeta Isaías y sobre todo en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene unos capítulos con un lenguaje muy duro, muy brusco, terriblemente brusco. Básicamente, lo que dice el profeta Ezequiel es que Dios se casó con su pueblo. Esa es la alianza. Que Dios celebró matrimonio con su pueblo y luego el pueblo cayó en infidelidad. pero el lenguaje del profeta y el profeta se vuelve durísimo. Lo que dice el profeta es te has portado como una prostituta peor que una prostituta porque a la prostituta le pagan tú en cambio pagaste a tus amantes. Son de las palabras más bruscas, de las palabras más duras que encontramos en la Biblia. están en el profeta Ezequiel. Es bueno por lo menos una vez en la vida darle una lectura a ese pasaje. Usted lo puede buscar ahí en Ezequiel. Es un lenguaje durísimo donde se le habla al pueblo y se le dice tú eres de Dios y Dios se casó contigo y tú fuiste infiel a Dios. y esa infidelidad tuya es peor que la infidelidad de una prostituta porque la prostituta recibe dinero por lo que hace. Tú en cambio pagaste a tus amantes para que te trataran como te trataron. Eso muestra la relación que hay entre estas dos palabras. Estas dos palabras hay que tenerlas muy claras esta alianza y este pecado porque en cierto modo toda la Biblia está en esta secuencia alianza pecado salvación. Ahí está toda la Biblia ahí la tienes. Esa es toda la Biblia. Que Dios ha querido siempre alianza con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. No hay ninguna otra explicación. Es simple amor de Dios. No hay otra explicación. Nada gana Dios con nosotros. Nada gana Dios que no tenga. Dios ha querido siempre hacer alianza. Alianza con nosotros porque nos ama. Entra el pecado que es una infidelidad. ¿Y en qué consistirá la salvación? Pues la salvación va a ser arrepentimiento, conversión, gracia y al final una nueva fidelidad. El texto de la Santa Misa precisamente del día de hoy lo dice el que ha nacido de Dios no peca. Esa es la nueva fidelidad. Está en la primera carta de San Juan. Entonces la Biblia entera se puede leer con estas tres palabras alianza, pecado, salvación. O se puede leer en una clave dinámica diciendo fidelidad, infidelidad, nueva fidelidad. Es puro lenguaje esponsal. Es puro lenguaje de pareja. Es puro lenguaje de unión. Hagamos un par de anotaciones más y luego llegamos a la parte de Jesucristo. La primera anotación que tenemos que hacer es que dentro de todo ese desarrollo bíblico Dios aparece siempre como el enamorado. Dios es el novio. Dios es el enamorado. Dios es el enamorado. Esta parte es importante. Entonces Dios es la parte masculina dentro de esa unión esponsal. Dios es el enamorado. Hay que hacer dos anotaciones con esta frase. Primera la Biblia nos habla de amistad. Hay muchas formas de cariño entre los seres humanos y la Biblia no es ajena a esto. La Biblia nos habla de amistad. ejemplo de dos mujeres que fueron extraordinariamente amigas encontramos entre aquella mujer llamada Ruth y otra mujer llamada la Noemí es la suegra de Ruth. en contra de lo que siempre se dice de las suegras Noemí y Ruth son dos mujeres y dos mujeres muy unidas muy amigas muy apegadas tanto que cuando Noemí decide volver a su pueblo Ruth que no era judía sino que era moabita Ruth dice yo me voy contigo y la fórmula que utiliza Ruth es una fórmula de unión muy grande donde tú vayas yo iré donde tú estés yo estaré son muy amigas pero nada en el relato bíblico nos hace suponer afecto de pareja entre ellas no hay por qué ensuciar el texto bíblico con esa suposición la biblia también nos presenta amistades entre hombres tal vez el caso más notable es entre Jonatán que es el hijo del rey Saúl y David es impresionante la manera como estos dos se querían se respaldaban se apoyaban siendo Jonatán el heredero al trono porque Saúl el rey era el papá siendo Jonatán el heredero fíjate fíjate la manera como le habla Jonatán a David el rey serás tú y yo seré tú segundo es decir la manera como ellos se quieren es muy grande y estamos hablando de dos hombres pero nada en la biblia hace suponer nada sexual en contra de lo que dicen algunos que no se detienen para ensuciar el texto bíblico entonces hay afecto entre mujeres hay afecto entre hombres la primera pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué si ya es posible y la biblia lo presenta afecto estrecho entre mujeres o afecto estrecho muy estrecho entre hombres ¿por qué la biblia no presenta a Dios por ejemplo como el gran amigo ya que Jonatán era tan amigo de David ¿por qué Dios no aparece como el gran amigo de su pueblo sino que aparece como el esposo ¿por qué Dios aparece como esposo y no como amigo? la razón la razón es muy profunda la razón es que por muy estrecha que sea una amistad la amistad la amistad como tal nos supone esa palabra que dije al principio pertenencia la amistad nos supone posesión el esposo si puede sentir ella es mía yo la he poseído la esposa si puede sentir es mi hombre entonces aunque la biblia sabe de amistad y presenta amistad entre hombre y mujer amistades entre dos mujeres amistades entre dos hombres la palabra amistad se queda corta ojo con eso la palabra amistad se queda corta ¿por qué? porque la amistad no supone posesión tú y yo podemos ser muy amigos y eso no significa que tú eres mío que yo soy tuyo ¿no? somos muy amigos hasta ahí hasta ahí entonces Noemí es muy amiga de Ruth pero Noemí no quiere poseer a Ruth más bien Noemí se preocupa por el futuro de Ruth y la pone en la ruta de que ella sea esposa es decir que ella sea de otro porque Noemí no posee a Ruth y lo mismo Jonatán no posee a David era evidente que David tenía sus amigas y sus novias y sus esposas más bien desordenado por ese lado y Jonatán no tiene problema con eso Jonatán no tiene él no quiere ser la esposa ni él quiere ser el esposo de David él es el amigo esto es muy importante porque esto muestra la profundidad del amor esponsal y esto indica la profundidad de lo que significará la expresión a la que vamos a llegar esposa de Cristo esa expresión significa demasiado a la luz de lo que estamos presentando bueno ahí queda claro la primera pregunta era ¿por qué no? ¿cierto? de aquí surgieron dos preguntas preguntas ¿cuáles eran las preguntas? la primera pregunta es ¿por qué no amistad? ¿por qué no amistad? y ya hemos respondido porque la amistad se queda corta ¿qué le falta a la amistad para expresar el tamaño del amor de Dios? posesión ¿no? usted y yo somos amigos pero usted no me posee a mí ni yo le poseo a usted en cambio en el verdadero matrimonio realmente los que están profundamente enamorados sienten eso y sienten alegría de decirlo es mi hombre yo soy de él yo me acuerdo por ejemplo mi madre que Dios la tenga en la gloria ella hasta el fin de sus días ella firmaba maruja de Medina y ella no sentía que fuera una cosa ni mucho menos pero ella se sentía feliz ella es de Medina ella se sentía feliz de ser poseída por ese hombre que era su esposo eso es lo propio donde hay amor segunda pregunta ¿por qué Dios es masculino? ¿por qué Dios aparece aquí como masculino? esa pregunta es muy candente en nuestra época porque esa pregunta a la luz del lenguaje feminista ya tiene automáticamente una respuesta ¿por qué va a ser? pues muy fácil la razón por la que Dios aparece masculino es porque la Biblia es machista es patriarcal la Biblia es contraria a la mujer opresora contra la mujer por eso tenemos que sacar una Biblia donde Dios no sea así y yo le escuché alguna vez a una religiosa para gran pesar de mi alma que decía algunas personas hay que presentarles es un Dios madre no le faltó decir la Pachamama hay que presentarles un Dios madre porque el Dios padre no les dice nada ese tipo de lenguaje nos puede desconcertar hagamos entonces la pregunta ¿por qué aparece Dios como masculino? en otros lugares que ustedes pueden encontrar también en mi canal de Youtube hemos tratado este tema voy a presentar aquí solo un resumen eso de que la Biblia es machista es una gran tontería porque muchísimas mujeres aparecen con un poder inmenso en la Biblia es más muchas mujeres logran lo que no logra ningún hombre date cuenta que en el libro de Judit que es un ejemplo que me gusta mencionar esta mujer que era viuda que era bella rica y sabia observa las tres características de la mujer ahí bella una mujer hermosa rica ella no estaba mendigándole a nadie sabia no es simplemente un cuerpo bonito bella rica y sabia esta mujer se enfrenta al Sanedrín se enfrenta al senado judío y les dice ustedes se han equivocado y ustedes han retado a Dios poniéndole plazos así habla Judit es una mujer que se enfrenta a la máxima autoridad del pueblo que es la autoridad masculina del Sanedrín y que dicen ellos tienes razón le dan la razón a ella y es ella la que le da la victoria a Dios es ella el instrumento de Dios para la victoria en favor del pueblo y todos estos hombres quedan humillados lo mismo podríamos decir en el caso del libro de Esther aparecen mujeres muy perversas llenas de poder como Jezabel una mujer que logró prácticamente extinguir la fe por completo en Israel a través de una persecución astuta y de medidas muy inteligentes y muy perjudiciales para la fe Jezabel era una mujer muy poderosa otra mujer muy poderosa que logró lo que nadie había logrado es Dalila la amante de Sansón lo que ningún hombre pudo con Sansón Dalila lo logró y lo venció completamente y la victoria de Dalila sobre Sansón fue definitiva porque como sabemos una vez que él perdió su fuerza lo primero que hicieron fue sacarle los ojos para que estando ciego no pudiera ser dueño de sí mismo es decir lo convirtieron en un animal de carga y quien fue la que logró eso pues una mujer también hay mujeres muy poderosas desde el aspecto positivo mujeres muy muy sabias y muy valientes como ya hemos comentado en el caso de Ruth esta mujer que tenía el oficio de la prostitución Rahab es una mujer muy valiente ella se opone al decreto de la ciudad la ciudad de Jericó ella se opone al decreto de la ciudad y le da cabida y hospedaje a los exploradores que vienen de parte de Israel es una mujer que se está enfrentando a la ley de su ciudad porque sabe por donde viene la bendición de Dios y es eso lo que hace posible finalmente la victoria entonces hay mujeres muy valientes por supuesto entre todas ellas pues va a brillar la Santísima Virgen María así que aquello de decir que la Biblia es machista es una gran tontería más bien la Biblia presenta muchas veces a la mujer como más poderosa incluso desde la primera pareja si la mujer es ayuda para el hombre como dice el libro del Génesis yo siempre pregunto quien es más fuerte el que ayuda o el que necesita que lo ayuden y todos sabemos que la respuesta es el que ayuda y la mujer es más fuerte pero eso no solo lo dice la Biblia eso lo dice también nuestra experiencia yo miro por ejemplo la condición de mi padre pues que ha quedado viudo es tan frágil un hombre viudo tan frágil por supuesto las mujeres viudas también sufren pero todos sabemos en primer lugar que hay más viudas que viudos y todos sabemos que la mujer es más fuerte en muchos sentidos de manera estadística llamémoslo así en promedio entonces Eva es más fuerte y por qué ataca la serpiente a Eva es posible que una razón es esa precisamente porque Eva es más fuerte y porque de la caída de Eva iba a seguir la caída de Adán siempre me gusta repetir y ya me lo habrán escuchado alguna vez para derribar a Eva se necesitó a un ángel para derribar a Adán bastó una mujer y está claro en la Biblia quién es más poderoso entre ángeles y seres humanos entonces la Biblia no es machista la razón no es esa eso de que Dios sea masculino eso la razón no es machista cuál puede ser la razón cuál puede ser esa es un esa es una gran pregunta por qué aparece Dios de esa manera pues un motivo podría ser porque en la antropología misma de la especie obviamente antropología es de nuestra especie humana en la antropología misma que somos a la mujer le gusta ser deseada a la mujer le gusta gustar a la mujer le gusta agradar y a la mujer le gusta ser aquella que es conquistada no de cualquier manera no a la fuerza pero por decirlo de alguna manera el hombre tiene que hacer méritos para ganarse la atención de la mujer este es un dato este es un dato interesante porque está en ambos está en el hombre y la mujer los hombres no suelen buscar a la mujer que se presenta demasiado fácil una mujer fácil en ninguna lengua la expresión mujer fácil es un elogio y ninguna mujer gusta que le digan ah tú eres una mujer fácil no, no, no eso no es ningún elogio nunca es un insulto a los hombres no nos gustan las mujeres fáciles entonces hay algo en la antropología que va en esa dirección y de dónde viene eso pues bueno si tú quieres profundizar en el tema hay que extenderse bastante pero la esencia es muy simple la esencia es porque en la mujer hay una fuente de poder a través de la belleza y el gusto es decir si a la mujer le gusta gustar si a la mujer le agrada gustar no solamente siendo bonita sino con su manera de ser y con que la recuerden y con que la tomen en cuenta y con que le tengan detalles y con que la llamen y todo eso si a la mujer le gusta eso entre otras cosas es porque su estructura genética biológica psicológica pone la línea de poder de la mujer a través del gusto me explico una mujer que sabe que gusta una mujer que sabe que agrada una mujer que sabe que despierta esa clase de sentimientos es una mujer que sabe cómo establecer la relación con ese hombre el varón le puede ganar de muchas maneras el varón puede gritar más fuerte puede golpear más fuerte puede ser más agresivo y frente a eso la mujer no puede competir mucho entonces la línea de la línea de poder de la mujer por darle un nombre va mucho más por el lado del gusto observa lo que le dice Dalila a Sansón ¿por qué Dalila logra lo que nadie había logrado? porque Dalila tiene un hilo de conexión con Sansón que no lo tenía ningún hombre y ese hilo es yo sé que le gusto yo sé que él quiere estar conmigo yo sé que a él le gusta estar conmigo entonces porque esa línea porque esa línea particular de influencia de la mujer va a través del gusto por eso la mujer prefiere ser conquistada porque cuando la mujer es conquistada la mujer tiene certeza de que gusta yo sé que gusto ¿y por qué sé que gusto? porque él me buscó porque él me insistió porque él gasta tiempo conmigo porque él gasta dinero conmigo porque él quiere gastar su futuro conmigo yo sé que le gusto entonces por eso para la mujer es una gran garantía una enorme garantía saber que gusta una gran garantía saber que es buscada en cambio la mujer que tiene que buscar es una mujer que en el fondo no sabe no sabe realmente si gusta y si la mujer no sabe si gusta entonces ¿cuál va a ser su línea de influencia de poder? ¿cuál va a ser su carta? yo sé que estoy hablando de una manera de una manera muy humana pero ¿cuál va a ser su carta si ella no sabe que gusta? ¿por qué tendría que estar conmigo? ¿por qué tendría que estar conmigo? ese es el punto entonces todo esto indica que hay una dinámica en la antropología humana solo hay antropología humana en la antropología que somos nosotros hay una dinámica una dinámica que va del hombre hacia la mujer el hombre que busca a la mujer y la mujer que le gusta ser conquistada porque eso le da certeza de quién es ella para él la mujer que no ha sido conquistada y que está con un hombre realmente no sabe por qué ese hombre está con él por qué está o sea qué busca en mí en cambio la mujer que tiene la certeza de que sí gusta porque ha sido buscada porque ha sido conquistada esa mujer tiene una certeza de quién es en la vida de ese hombre bueno con esa aclaración ahora ya podemos entender por qué aparece Dios por qué aparece Dios en clave masculina no es porque Dios tenga más genes masculinos que femeninos no es porque Dios sea hombre y no mujer al contrario la Biblia misma dice hombre y mujer los creó a imagen suya los creó o sea que la imagen de Dios no está en el varón solamente la imagen de Dios no está en el varón solamente ni está solamente en la mujer está en ambos entonces no es que Dios sea hombre no es que Dios sea masculino pero Dios si aparece como masculino en esta relación con el ser humano por qué razón porque es Dios el que nos busca esa es la respuesta finalmente porque es Dios el que nos busca por eso aparece por eso por eso aparece ahí es Él el que nos busca es Él el que nos conquista si miramos la manera como Dios nos trata si cada uno repasa su historia y aquí no importa si somos hombres o mujeres si cada uno repasa su historia llega a esa conclusión verdad Dios me ha buscado y Dios me ha tenido paciencia y Dios me ha querido conquistar lo dice expresamente el profeta Oseas con correas de amor te atraía Dios que quiere conquistarnos entonces el resumen cuál es el resumen es que está en la antropología de la especie de nuestra especie está en nuestro ser que es el hombre el que busca a la mujer ahora bien dicho sea entre paréntesis la mujer también tiene sus estrategias para que el hombre la busque o sea la mujer no es tonta la mujer sabe que tiene que hacer para que el hombre se ponga en movimiento si el tipo no reacciona pues hay que lograr que reaccione pero pero finalmente tiene que haber una especie de búsqueda entonces puesto que está en nuestra antropología que el hombre busca a la mujer tiene muchísimo sentido que si Dios es el que nos ha buscado Dios aparece como hombre es decir el ser masculino no es un no nos describe quién es Dios pero el ser masculino si nos describe una particularidad del actuar de Dios escriba esa frase que le conviene porque eso resume muchas cosas el ser masculino no describe quién es Dios el ser masculino no describe quién es Dios pero el ser masculino no describe quién es Dios pero ahí si decimos algo muy importante y es pero si describe un aspecto fundamental del actuar de Dios el ser masculino no describe quién es Dios o sea yo no tengo que imaginar a Dios como si fuera varón no no pero hay un aspecto del actuar de Dios que si se parece a la manera como actúan como actuamos los varones singularmente en la relación de pareja bueno pasemos ahora si a la parte de Cristo una vez que uno entiende que este es el modo de actuar de Dios tiene mucho sentido que Cristo es varón entonces Cristo es varón no por patriarcado ni por machismo no Cristo es varón porque Cristo es la expresión máxima del actuar de Dios que viene a buscar a la especie humana y como es en ese aspecto donde precisamente aparece el actuar de Dios en clave masculina por eso precisamente por eso tiene toda la lógica que Cristo sea varón y por eso tiene toda la lógica que haya escogido apóstoles varones y por eso tiene lógica que el sacerdocio esté reservado a los varones es porque el hombre puede más porque el hombre sabe más no, no, no todo tiene que ver con esto que hemos expresado aquí es decir el actuar de Dios en clave de redención siempre es un actuar semejante análogo al del varón entonces para que esa imagen del actuar de Dios corresponda a la realidad del pueblo cristiano tiene sentido que Cristo es varón que los apóstoles son varones y que el sacerdocio está reservado a los varones y así lo ha entendido la iglesia desde siempre bueno entonces aquí ya podemos añadir una información importante esa información importante es que Cristo varón Cristo el varón muestra en su plenitud el actuar de Dios que viene a buscar y conquistar el corazón humano Cristo el varón por eso es muy importante que sea realmente varón masculino claro eso en Cristo eso en los apóstoles eso en los en los en los obispos eso en los sacerdotes muy importante que sea claramente varón claramente Cristo el varón manifiesta manifiesta en plenitud manifiesta en plenitud que el actuar de Dios que quiere quiere enamorar y que otra palabra podemos utilizar que quiere enamorar y conquistar vamos a poner esas palabras aquí destacadas enamorar y conquistar el corazón humano todavía podemos decir mejor cada corazón humano ese es el resumen cada corazón humano es decir si Dios ya en el antiguo testamento Dios ya en el antiguo testamento aparece con esos rasgos de varón en lo que tiene que ver con buscar conquistar enamorar a la especie humana no es una descripción del ser de Dios no es una descripción de su modo de actuar cuando busca al ser humano si Dios ha tenido ese comportamiento ha mostrado eso en el antiguo testamento cuando Dios se manifiesta en plenitud en la revelación plena y perfecta de Dios que te esperas que esperas que aparezca esto exactamente esto entonces Cristo el varón manifiesta en plenitud el actuar de Dios que quiere enamorar y conquistar cada corazón humano esa es la maravilla eso explica entonces por qué esto explica por qué se trata de el esposo y fíjate que el mismo Cristo lo dice cuando le preguntan tus discípulos por qué no ayunan la respuesta de Cristo es y es que pueden ayunar mientras el esposo está con ellos él sabe que él es el esposo y otro que lo dice con claridad es Juan Bautista Juan Bautista que dice dice nadie puede tomarse eso está en el evangelio de Juan porque le fueron allá algunos un poquito como sembradores de cizaña fueron allá donde Juan y le dijeron mira el que tú bautizaste está bautizando ahora a él y Juan dice nadie puede darse algo si no se lo dan de lo alto como quien dice ese no es problema mío ese no es problema mío y añade añade es necesario que él crezca y que yo disminuya y se declara a sí mismo el amigo del esposo quien es el esposo Cristo porque Cristo es el esposo porque Cristo es la expresión perfectísima del amor de Dios que quiere buscar enamorar conquistar a quien a cada corazón a cada corazón Dios quiere llegar y enamorar cada corazón eso es lo maravilloso eso es lo que él quiere hacer entonces ese es Cristo hay todavía otro pasaje en donde San Pablo se refiere a una comunidad y dice yo me esforcé por presentarlos a ustedes ante Cristo como una doncella como una doncella como una virgen lista para casarse ¿con quién se van a casar? con Cristo Cristo es el esposo de la humanidad redimida Cristo es el esposo de cada alma Cristo es el esposo del pueblo de Dios Cristo es el esposo de esa comunidad de cada comunidad local entonces vamos a terminar esta parte presentando aquí las dimensiones de Cristo esposo entonces ¿cómo es Cristo esposo? mira entonces Cristo esposo es esposo de muchas maneras vamos a citar las cuatro principales una dos tres y cuatro las cuatro principales Cristo es esposo de cada corazón porque Cristo quiere enamorar a cada uno Cristo quiere llegar independientemente que seamos hombres o mujeres Cristo quiere llegar a ese corazón entonces aquí podemos decir cada corazón ese es el primero segundo Cristo es esposo podemos decir de cada comunidad cristiana por eso dijo San Pablo yo he querido presentarlos como se presenta una novia ante su novio para el matrimonio claramente entonces Cristo es esposo de cada comunidad luego Cristo es esposo de toda la iglesia acuérdate que el libro del apocalipsis termina precisamente así mostrando el matrimonio las bodas del cordero entonces Cristo es esposo de la iglesia y dice la carta a los efesios Cristo amó a su iglesia efesios capítulo 5 amó a la iglesia y se entregó por ella amó a la iglesia y se entregó por ella y cuál es este último sentido de Cristo esposo ese es el que tiene más que ver con las personas consagradas resulta que hay personas hay personas que se sienten llamadas llamadas para qué para representar el amor que Cristo le tiene a cada corazón para representar el amor que Cristo le tiene a cada comunidad hay personas que se sienten llamadas para hacer vida en ellas el amor que Cristo le tiene a toda la iglesia es una vocación muy especial ¿quiénes son esas? pues esas son las vírgenes esas son las vírgenes consagradas entonces las vírgenes consagradas sea que vivan o no en comunidad eso no es lo más importante las vírgenes consagradas manifiestan a este Cristo esposo pero fíjate como hay que entender la vocación de la virgen consagrada a Dios mira como hay que entenderla la virgen consagrada las vírgenes consagradas cada virgen consagrada que está mostrando ella con todo su ser con su vida con su forma de ser está mostrando el modo como Cristo es esposo de cada corazón como Cristo es esposo de cada comunidad como Cristo es esposo de la iglesia eso es lo que es una virgen consagrada es una mujer que representa en ella misma el amor que Dios le tiene a la iglesia el amor que Dios le tiene a cada comunidad el amor que Dios le tiene a toda la iglesia es algo muy bello cada corazón cada comunidad y la iglesia entera gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén Gracias.